La digna representante de su linaje musical y su talento hipnotiza a propios y extraños. Su colección con el Día de Muertos es especialmente profunda, ya que honra siempre a su familia y a sus raíces en cada actuación donde se presenta. Hoy, en este jaripeo, toda esa familia estará sonriendo desde el más allá y desde el más acá. Con ustedes, la princesa de la música mexicana, Ángela. 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 Ya no me siento salvo, como me siento dolina, cuando me llevo y me acargo de los hijos y salvo. Ángela. 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 Dicen que el hombre casado, a la vez no va a gozar Dicen que el hombre casado Pero se han equivocado, porque también sabe amar Porque también sabe amar Nada más Creo que nos pueden aplaudir más de este lado, pero vamos a... Nada más Y si nos vamos en medio, y todos nos pueden ver Quizás nos pueden aplaudir un poco más, a ver Nada más ¡Qué reservada! 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 Conocer a tu hermano todo es temporal No soy una tonta para dejarle engañar Y que viva el amor Y si te llevo rosa ¿Cómo quieres ser de verdad una chica? Y si te llevo serena ¿Cómo quieres ser de verdad una chica? Dime cómo quieres que te quede Este momento sea tu manera Pide por esa boquita y cosa Porque diría cualquier cosa Dime que las dudas que te digas Solo te quedan mis abrigas Yo me quedo menos mi familia Como un ser si un día nos pida Ay, ay, ay Yo no soy tan mera como ese temporal Ay, ay, ay No soy una tonta para dejarle engañar Oh, 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 oh Es un honor para mí poder estar con ustedes esta noche, es un honor para mí poder subirme a este escenario y le agradezco infinitamente a mi papá por abrirnos las puertas, a mi hermano y a mí. Desde niños, desde los 6, 7 años hemos estado en sus escenarios y yo sé que no sería la mujer que soy ahorita, la autista que soy ahorita sin él y de verdad, si me está escuchando ahí atrás, le agradezco de todo corazón. Y también les agradezco a ustedes y así que de parte de mi familia para la de ustedes porque veo muchas familias esta noche. Gracias por verlo. La siguiente canción es una de mis favoritas, es de Daniela Romo y va para todos los celebrantes. ¡Gracias! 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 La siguiente canción va para todas las lloradas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, como que ya siento que hemos cantado unas canciones muy lentas, Y pues ahora quiero bailar un poco Así que vamos a ver Y pues ahora quiero bailar un poco 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 Y ya con esta me despido 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 Y ya con esta me despido